El equipo al principio ha salido un poco más flojo, pero bueno, conforme han ido pasando los minutos se ha ido creciendo, se ha ido motivando y bueno, al final hemos conseguido dar la vuelta al marcador y poder ganar con claridad. Nos hacía falta una victoria así abultada en casa con los nuestros, sobre todo para nosotros, también para la afición y como digo, esto es un punto de inflexión para nosotros porque significa que este equipo nunca se rinde y que puede hacer cosas grandes. Gracias.